...asimismo pues fueron extendidas 71 órdenes de comparendo a diferentes conductores que no acataron el decreto, algo positivo en referencia al año anterior, pues toda vez que el año anterior se generaron 93 órdenes de comparendo, esto da cuenta del comportamiento que se generó adecuadamente, esperamos que en futuros eventos de este tamaño se genere un comportamiento mucho más adecuado, es importante aquí a la comunidad recordarle que pues esto más que allá de la sanción lo que generaba era puntualmente pues aportarle un poco al medio ambiente, a mejorar esas condiciones medioambientales que necesita tanto la capital de Casanare. A pesar del buen comportamiento de muchos actores viales, ¿siempre no faltan los que no acatan estas medidas? Sí, efectivamente muchos de ellos pues ausían el desconocimiento de la misma, pero pues gracias a ustedes se generó una correcta difusión del mismo, este decreto 147, a algunos pues efectivamente se les generan las órdenes de comparendo, muchos de ellos también no cumplían con la documentación en reglas, sorprendían a los conductores sin SOAD vigente a la hora de la conducción de los vehículos, entonces no solamente era el comparendo por transitar en horarios restringidos, sino también el comparendo por la póliza SOAD. Los aspectos de indisciplina que más se detectaron, ¿en dónde estuvieron? Aparentemente a primera vista, domiciliarios y taxistas en su afán de obtener la carrera. Sí, muchos de ellos pues estacionan en sitios prohibidos, dejan los vehículos mal estacionados, los domiciliarios en algunos momentos, inclusive se pasaban los semáforos en rojo, de hecho pues se presentó un evento, un siniestro vial con un domiciliario, aquí pues hacer claridad de algo y es que este conductor de esta motocicleta colisiona contra un taxi, el cual no tiene licencia de conducción, no tiene SOAD, no tiene revisión técnico-mecánica, y a la hora de generar las órdenes de comparendo, el sistema RUT nos arroja una solicitud de embargo para esta motocicleta, entonces es bastante complejo que personas o estos propietarios de estos vehículos, y aún más aquellos que manejan estas empresas, contraten personas que no tengan tan siquiera una licencia de conducción para guiar este vehículo automotor, lo cual pone en riesgo no solamente a ese empleado que ellos tienen, sino a los demás actores viales. Su comandante, ¿cómo comprometer precisamente a estas empresas que tienen este servicio de domicilio? Si en muchas ocasiones la gente se ha quejado de faltas de cumplir las normas de tránsito, de ocasionar accidentes de tránsito, ¿y pasárselos o más por ejemplo? Bueno, ellos generan sus registros en Cámara de Comercio para esta actividad económica, pues ya responsabilidad de cada uno de ellos, tienen esa responsabilidad social de generar este control directamente desde las empresas, verificar qué tipo de personal están contratando, como les mencionaba, que no pongan en riesgo no solamente la integridad de ellos mismos, sino también la de los demás actores viales. Pero los sancionados fueron todos motociclistas o también no hubo propietarios de vehículos. Vehículos y motocicletas fueron generadas aquí las sanciones correspondientes, aclarar que esta multa asciende a 15 salarios de los vigentes, a algunos de ellos se les generó la inmovilización, pues teniendo en cuenta que no hay capacidad transportadora en muchos de ellos, es decir, las grudas no contábamos con la cantidad para poder inmovilizarlos todos, pero pues en las medidas de las posibilidades y con el cuerpo de agentes de tránsito se realizó el trabajo. ¿Es decir que en cuánto más o menos le sale el incumplimiento a este domiciliario, que no se movilizaba con los documentos al día, a pesar de que había una medida de restricción y que el trabajo le permitía movilizarse? Bueno, inicialmente pues esperemos que se encuentre bien, en este momento está siendo valorado en la clínica Casanare, esperemos que la recuperación sea óptima, no tenga ninguna secuela que comprometa su integridad, pero pues se fueron generadas las coordenadas de una porzoa, que tiene un costo de 30 salarios de los vigentes, por revisión, que tiene 15 salarios de los vigentes, por no tener licencia de conducción, que es de 30 salarios de los vigentes, por transitar en horarios restringidos, que es 15 salarios de los vigentes, entonces es bastante complejo que una persona asuma un comportamiento de estos, guíe a un vehículo automotor sin cumplir con el lleno de los requisitos. ¿La correspondiente hay una diferencia entre el año pasado a este año en el tema de días sin moto y sin carro? Sí, como les mencionaba, el año pasado se extendieron 93 órdenes de comparendo, este año se extendieron 71 órdenes de comparendo, como les mencionaba, pues es importante aquí felicitar a la comunidad que sigue acá todo el decreto, realmente las vías en la parte céntrica se vieron bastante despejadas, hubo una movilidad bastante fluida, así mismo pues las condiciones de medio ambiente también fueron muy favorables. ¿Estamos preparados para que se amplíe el horario de realización del día sin carro y sin moto en la ciudad de Yopal? ¿Es decir que se inicia a las 7 de la mañana y termine a las 7 de la noche? Bueno, no para que se amplíe el horario, pero sí que se repita de pronto de una manera más recurrente, sean más días quizás en el año que se generen de pronto estos medios alternativos, el uso de la bicicleta, como mencionaba el ingeniero, pues entendemos que para las condiciones climatológicas, pero pues trasladarse al trabajo sería una buena alternativa en bicicleta, el uso de servicio público en el barrio colectivo sería algo que también aportaría, y como mencionaba el ingeniero también, ese trabajo focalizado que se tiene que hacer con los vehículos de servicio público, en cuanto a emisiones contaminantes, pues sí también debe ayudarnos un poco los CDAs, que son quienes realizan estas revisiones técnico-mecánicas, y que no aporten aquellos vehículos que generen estas emisiones contaminantes muy altas. Su comandante, después de una noticia positiva con la jornada del día sin carro, también pues se tiene una noticia no tan amable, que aumenta las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito en el municipio de Yopal. Sí, lamentablemente el día 27 de julio se presentó un siniestro vial tipo atropello a una persona de nacionalidad venezolana, la cual el día de hoy sobre las 12 y 30 de la madrugada fallece en la clínica Casanare, aquí el conductor de la motocicleta que corresponde a Luis Isaac Peralta, importante aquí que no tenía licencia de conducción, no tiene revisión técnico-mecánica, no tiene SOAT, y también se da aquí de pronto un cruzar sin observar para el peatón una víctima más, lo cual nos suma a 37 víctimas mortales este año a causa de siniestros viales, 46 comparación al año inmediatamente anterior. ¿Esta persona se ha estado constante quizás con el contacto con la familia o con el proceso judicial? ¿Ya qué implicaría dentro de este proceso? Bueno, lo último que supe por parte de los agentes que atendieron el caso es que el ciudadano ya no contesta el teléfono, al parecer pues no da respuesta alguna, pero pues el que ha vinculado en este momento ahora es el número de noticia criminal que ya pasó de ser una persona lesionada a una persona fallecida en siniestro vial. ¿En este momento cuántas personas se encuentran quizás en estado de coma o en delicado estado de salud o con pronóstico reservado por accidentes de tránsito? Bueno, ese dato no lo manejamos, toda vez que hay muchos que generan el traslado a otras partes del país, están siendo remitidas a Bogotá, entonces puede que ya han sido de altas y pues no manejamos ese dato. Puntualmente tenemos el dato o conocemos de las que se encuentran acá en Casanare o en Yopal y manejamos ese dato de primera mano cuando nos reportan algún avance, bien sea en el caso de que genera la muerte de esa persona o ya salen o les dan de alta.